Perfectísimo muchachos Vamos a seguir donde lo dejamos la vez pasada The Last of Us Y a ver que sucede Vamos a ver por aquí Y pa Yo sigo convencido de que por aquí van a haber zombies A más no poder Pero tengamos fe Que todo cambiará Que triunfará por siempre el amor Vamos Joel No mueres, no mueres Dios mío, casi me muere Joel Que parece haber por allá algo Esperemos que no sea nada que me pueda comer Aunque bueno En este juego todo me puede comer Bien Supongo que no he gastado Balas de escopeta No Y tenemos Tenemos Cuando empieza a aparecerme tanta cosa llena Es porque tenemos buen loot Buen loot, buen loot No me dirás tú Cómo no se le llena de agua al revólver Teniéndolo ahí Pero Es que siento que por aquí va a haber algo Ah no, por aquí Por donde llegamos Bien Bien, 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 bien Muchachos Ustedes dirán ¿Tienes el COVID? No Cuando no tiene carraspera Lo mejor Esto ser Porque así Cuando no se lastima la garganta Una tos forzada Claro está Que no es natural Pero Sabía que por algo había esto Ya está fuerte Pero ayuda Y tomar agüita Que yo debería tomar agüita Eh, nada por aquí Nada por acá Un little Te saludará ¿De dónde salió esa frase? Estudar little Muchachos ¿De qué trata la película? Bueno, yo creo que algunos Se habrán visto alguna película animada Y demás De Estudar little Pero en mi tiempo Era un live action Y era una rata que Cierta Bueno ¿Y las ratas? ¿De qué huyen? Pronto lo sabremos muchachos Ustedes No se me impacienten Tenemos vida full Tenemos al parecer Alcohol y trapos a full Bien Bien, bien, bien ¿Me puedo agachar? Bien, bien, bien No haría falta explosivos y azúcar Lo que Lo que menos Nos importa de momento Son explosivos y azúcar Así que estamos Bastante, bastante bien Las balas Tenemos Loot Pero por montones En esta zona Hacemos una Rápida revisada Por allí puedo subir Eso solo significa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me tute No me tute Juego No me tute Esto que es Perfecto Estoy empezando a poner Tensibiri Creo que habré visto Algún par de esos Y no los he cogido Eh Nos hace falta Diez Vamos a revisar Esta zona Esto no me está gustando Y mi celular me acaba de asustar Voy a ponerlo en vibrador Un momento Que es algo importante Me llamarán Las de escopeta lleno Todo esto vacío 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 Hay como Mucho Loot De balas De escopeta ¿No? Pues Es mi impresión O mi fotocopia Pero si me parecía Que hay Mucho Que susto Me acabo de dar Ni siquiera Sabía que habían Zombies En esa zona Ya Bueno Cojones No hay Escusas Debería poder pegarles con el ladrillo Ay si le pegué con el ladrillo Me van a llamar de la NBA Me van a contratar para Probar el siguiente juego De lucha NBA es de baloncesto Lo sé Acá voy a dar cuenta que lo dije mal Bueno Coger un ladrillito Que el ladrillito Pega duro Ustedes dirán Coge un poquito de vida Vida, yo Si soy inmortal Acto seguido Muere ¿Por qué? Por sobrado Que todos los sobrados merecen morir Ay perdón muchachos Yo la paso bien aquí con mis tonterías Bien Continuamos por esta zona entonces Tenemos una tarjeta de acceso Que Sabrá Dios Ah va aquí Aquí mismo ¿No? Ah si si Venga Hijo pero si ya cogiste la tarjeta de acceso Vida Hijo Ustedes dirán ¿Qué pasa? Ya me acuerdo de esta parte Necesito Encender esto ¿O no? Bueno Como que no Sé que necesito encender Una especie de De generador ¿Dónde está? Pues ojalá Lo supieran Muchachos Estaría bien Que hubiera Un cable ¿No? Alguna Buena Que me dijera Por donde Girar Seguramente Vean un corde Porque no lo tengo Claro Y si lo tengo Bastante oscuro Había que activar Un generador Ay aquí está Aquí está Aquí está Bueno A menos que esto hace ruido Muchachos Lo bueno es que ya sabemos Por donde es Ya que estamos Tengamos Tengamos la escopeta Lista ¿Con qué era? Ah con el triángulo Que susto Me metió en mal parido La ganarré Mierda 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 Sencillo Un momento de máxima tensión Pero bueno Que huimos como Valientes Que somos Que ya son muy valientes muchachos No me voy a poner a enfrentarme a todos ¿Por qué? Sin ser necesario Pues que tontería Vamos a A curarnos Creo yo No sirve para curarse Ese material No lo voy a coger de momento entonces Una mesa de crafteo Que bien, que bien, que bien 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 A ver A ver que tenemos La pistola esto Lo veo necesario No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Esto, esto me parecería útil Y esto también Pero bueno Vamos a coger esta de momento Que si es cierto Que cuando nos quedamos sin Cuando nos quedamos sin Balas Se nos va todo el carajo Y esta Le ponemos Velocidad de recarga Listo Es una mejora ahí Bastante Bastante Intensa Vamos a ver si de pronto Me he dejado algo por aquí Por favor Telles Es que Me llaman El TEY090 Por nada Digo, no me llaman El TEY090 Por nada Vamos a hacer una pequeña pausa Y regreso Perfecto Muchas veces Que pena Y que Preciso me llamaron Pero pues ya Continuamos Nos fue aquí Y miramos aquí Y salimos aquí Y vinimos acá Y miramos aquí Y creo que ya esto Lo había mirado ¿No? Va a ser que sí Loot Tien, 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 tien Que tengo Tengo de todo Muchachos La verdad Hay que decirlo Estoy haciéndolo Bastante Pero que bastante bien Estoy bastante contento Y espero no haberlo He hecho un plato Ha caído Remata Lo tengo Perfecto Bien hecho ¿Me han ido? Hoy no ¿Y a ti? Hoy no De acuerdo Dispersados y asegurados De que no nos hemos dejado Ningún cabrón Mierda 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 Eso Ahora Creo que me perdieron Pero hay uno Por acá Cerquita Todo bien Todo bien, todo bien Papi Que no le voy a hacer nada Se tranquilo Se tranquilo Me ha dado ruido Me ha dado ruido Todo bien Se muere Se muere, piro Se muere Se muere, piro Es que está Mierda Continuamos Continuamos Creo que se me está Escuchando bien La verdad Configurar esto bien Cada vez es más complicado Necesito Necesito Tener miles y miles De suscriptores Y que me paguen Un montón de plata Y Y ahí les traigo Gameplays Pero que a mí Muchachos Que de momento Pues Toca con las uñas A ver A ver Y con las uñas Que bueno Porque los La competencia Que hay Son youtubers Que llevan mucho tiempo Y pues claramente Tienen mejores cosas No es un secreto Pero que yo Con lo mío Soy feliz Y trato De hacerlo Lo mejor Que pueden que Tengo muchas cosas Pero juegan mal Eso sí Paila Muchachos Y si no No hay que hacerle No hay como Jugar bien Y Ser divertido Sin llegar a ser Patético El caso Continuamos por aquí Tenemos aquí Dos amiguitos Creo que podemos Deshacernos De este Al menos Con un limpio Tiro En el cuerpo Eh, a ver Oh, que limpio ¿Dónde andas Miserable? Justo aquí Miserable me dijo Creo que Creo que Creo que ya no hubo Más people Así que Continuamos Ya continuamos Tarea número uno Para ser mejor Youtuber Gamer Tener un computador Pero de Puta madre Uy Qué pena Por lo de madre Oigan Casi poquito Este mes No sé Bueno No sé si todavía Estamos en el mes ¿Qué es? Depende de cuando se suba El video Eh Espero que le hayan Celebrado el día De madre A sus madres Y si no Pues también Supongo que Se supone que Colombia Lo aplazaron Para agosto Octubre Agosto creo que era Entonces era como El año de Dos días de la madre Aunque el día de la madre Es todos los días Muchachos Eh Carambolas Ah Escalera Perfecto Una mancha de sangre Perfecto Eh Supongo que será por aquí ¿No? Tampoco lo tengo muy claro Pero lo importante Es no tenerlo muy oscuro Ah Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por la telita Está Amarilloski Muchachos Que La verdad Siento que Lo estoy haciendo bastante bien Si ¿Qué? Coño Quítate Puto A ver A ver A ver Joel Coge la Coge el arma Joel Por dios No mueras Uy Uy Eli Mi heroína Pues porque habrías muerto Hijo mío Bueno Bueno Te degradás De que no lo hiciera ¿No? Me alegro de que una cría No me haya volado La tapa de los sesos ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un Eh Eli? Sé que no ha sido fácil Pero era él o yo Gracias por salvarme el culo ¿Qué te parece algo así Joel? Tenemos que irnos Te sigo Qué bonitos ojos Eli Continuamos muchachos No le había visto los ojos a Eli Son verdecitos Es lo más de culo Por aquí Atra Ayudándonos La pinche Eli Se hace matar China Se hace matar Sua Sua Que le disparo Sua Que le disparo Tira Celito Bien Que gracias por salvarme la vida Listo muchachos Continuamos Allá parece zona de loot ¿No? Como lo típico Tienes que cruzar una cornisa Claro Joel No me voy a morir Mujeres Eh aquí Triqui 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 Halloween Quiero dulces para mí ¡Ah! Una historieta Perfecto A ver Veamos la historieta Eso parece No sé qué parece Starlight A ver ¡Ah! Un palote Ah, pero ya tengo un palote yo Y no hablo del palote Que llevo en la espalda A ver Por aquí A ver Lleno Perfecto Perfecto Muchachos Tenemos loot Que da miedo Muchachos Ya el sigue pronto Aquí que hay Trapos Y alcohol Bien Podemos gastarnos Un botiquín Que da la full vida Coger Y craftear Otro botiquín Crafteamos Y cogemos Estas dos amiguitos Y ya Vamos full vida Vamos Con suficiente Para hacer Otros dos botiquines Si llegara a ser necesario Y ya está Vamos Eli Bájate de ahí Bájate de ahí Eli Soy tu padre Tú haces lo que yo te diga Bueno Que realmente no soy su padre Pero Ella para mí es mi hija Porque Extraño a mi hija Que se murió Cuando la mataron Vámonos Eh Lleno Continuamos Muchachos Tenemos que salir Encontrar ese puente Se pone intensita ¿No? A ver Vamos por aquí A ver que hay ¿Aló? ¿Algún zombie? ¿Algo que me quiera matar? ¿O algo que no me quiera matar? ¿Mejor? Nada ¿Qué baño tan necesario? Aquí El baño de chicas Aquí sí va a haber algo ¿Ok? Las mujeres Tienden A ser más útiles Literalmente ¿Sí? Había algo Un colgante que llevan los miembros de la milicia De los cintos y aragas Bien Aquí no hay nada Bien Ya tenemos el trapo El trapo completo Si no estoy mal Casi Y nos faltan cinco Cinco suplementos Para poder mejorar Aún más A nuestro personaje Quiero ponerle Las dagas Que resistan más ¿Por qué? Se me hace que es Netamente Necesario Y cuando las cosas Son netamente Necesarias El Telles Se enfoca En conseguirlas Continuamos ¿Esto qué es? Armas cuerpo a cuerpo Mejoradas Las modificaciones Aguantan un ataque más Pulsa para ver Las modificaciones Aguantan Más Listo ¿Aló? Esto está muy fino ¿No? Ven Eli Te tocó una canción Ah Mierda Esto pesa más De lo que creía ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir De algo? Eli Empuja Oye en ello Empuja más ¿Qué tal así? Perfecto Eli Lo hiciste excelente Tocó decirle Eso Joel Por favor La niña Quiere un poquito De aprobación tuya Hijo mío Ah Ahora que hay loot Yo creyendo Que solo había una botella Sin más Y no Hay más loot El que necesito Bien Continuamos Continuamos Ese inconveniente Que no quiero No quiero perder No quiero tener que gastar Balas de ningún Otro arma Que no sea la pistolita Está cutre Bien Todo está más lleno Aunque si Aunque si Aunque si Carteamos una de estas Nos queda para coger esto Bien Mejoramos el palo Muchachos Como día Como día a día Y Miramos Que por acá Ustedes dirán ¿Por qué Luteas tanto? Muchachos Ustedes realmente Piensan que En el fin del mundo Si tuvieran que enfrentarse A zombies A personas Y demás Y estuvieran en un lugar Donde pueden recoger recursos ¿No los buscarían? Por favor Meterle un poquito De realismo Al asunto Meterle Un poquito De realismo Al asunto Ay vaya Por Dios Las cinemáticas Siempre pronostican Algo malo Rifle De francotirador Mierda Ah Es el mismo rifle Que yo tengo Ven Agacha la cabeza Vale Voy a saltar Allá abajo Y voy a abrir camino ¿Y yo qué? Tú aquí ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades Si me dejaras ayudar Lo haré Ahora parece Que sabes disparar ¿Podrás manejar esto? Bueno Ya he disparado Un fusil antes Contra ratas ¿Ratas? Con balines Bien El concepto es el mismo Levántalo Vale Ahora apoya bien La culata Porque va a tener Mucho más retroceso Que un fusil De balines Vale Levanta el cerrojo Tira hacia atrás Y vuelve Ahí está Vale En cuanto dispares Querrás cargar Otra bala rápido Escucha Si me meto En líos Ahí abajo Cuida toda La munición ¿Vale? Entendido Muy bien Perfecto Soy un estratega De la vida Y para que quede claro Lo de antes Era o él o yo De nada Es mi forma de decir Gracias muchachos Porque así soy yo Es rudo Debería haber sido Más listo Si vas a robar Asegúrate De que puedes Salirte con la tuya ¿No? Yo habría Están todos muertos Están todos muertos Joder ¿De qué coño hablas? A ver Respira ¿Quién ha muerto? Todo el grupo Los 76 observadores Un puto turista Los ha matado A todos Muchachos Así soy yo Sin mente Veo gente La mato Joder Se vino la de gente Yo también me habría Podido quedar arriba Con él Y ayudándole a disparar Con el Franco Pero Es muy buena Eli Pero por favor Quiero una Eli En mi vida Ay Mejorre Quítate Lo él Lo él Eh Bien Osh Mos Otro tiro Teyes Eres increíble ¿Qué? Joder Joder Uy Vaya ¿Qué? Uy Gracias a Dios Le pegué Porque si no ¿Qué gonorre? What Pero por favor Teyes Si es que no fallo Yo tiro a la cara Bueno Tampoco le diré Muy alto Pero Pero que si estuvieron Bastante bien estos Voy a curarme un momentico Eli Cúreme Continúrame Perfecto Continuamos Dirán ¿Tienes una bala? Lo sé Ahora tengo seis Así soy yo ¿Qué? No me asusten ¿Dónde está? ¿Dónde está? What the hell Mierda Vamos por favor Joel Lo tienes Hace en frente Ya estuvo Monstruo Eli Eres Un monstruo Perdón Si ese Aplauso Se escucharon Muy duro ¿Cómo lo hice? Bastante bien Eli Te ganaste Mi voto de confianza Te daré este arma Cúzalo bien De tu talla Solo para caso extremo Vale Ay que bonitos ¿Cómo va evolucionando El personaje con su ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé Vale Simplemente respétala No es un Yo Tendré cuidado Vale Bueno ¿Qué balas? Tengo pocas Pero ganas Muchas Bueno muchachos Que estuvo bastante bien Es que Batalla Que tengo Batalla Que es algo Vencedor Es Estoy pero Pero bastante contento Conmigo mismo Y Y ya Ojalá esto lo viera Lo viera Mucha gente Y dijeran Oh Telles Eres increíble Eres el mejor Y yo Y yo decirles Claro Pero pues Cuando pase Lo haré No necesitamos A los Dejás puede comenzar La lucha Bueno Ahí está Que quiera lo lee El que no Pues no Tengo aquí una especie De mapa Ah no Es como lavarse las manos Muy importante En estos momentos Esto parece la vida real Sabes Como Bueno Tutoriales de Instrucciones de como Lavarse las manos Y demás El mundo En llamas Y todo Vuelto mierda Y Y ajá Zombies Pandemia Pero ustedes dirán Ay Pero no hay zombies De momento No hay zombies Que ojalá los hubiera Yo la verdad Sería bastante feliz Que sería mi Mi fin del mundo Idílico Por aquí No hay nada Por aquí tampoco Listo Tenemos que avanzar Harto muchas veces De pronto Estos episodios que vengan Serán un poquito más largos Porque Que dentro de poco Va a salir el otro juego Y si no hemos acabado Pues Pues a ver No me quedaría También empalmado Lo uno con el otro Hay bastante Loot por acá Voy a Tomarme El tiempo De De Conseguirlo Que tampoco Tenemos prisa Vaya Tengo todo Al máximo Y me sobra Loot Tengo todo Al máximo Y me sobra Loot Es porque Estamos jugando Bien Es porque Estamos jugando Excelente 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 Perdón si Si saco Hay mucho Las armas Y demás Pero es que Me pongo nerviosito Me pongo nerviosito Bien Bien A ver si por aquí hay algo más de interés Que no parece ser Y me devuelvo Looteando Looteando por el otro lado Porque solo looteamos La izquierda Nos hace falta Aquí a la derecha Sabemos por donde es el camino principal Pero quiero recursos Quiero sobre todo balas Porque si se fijan De De balas De pistola Y revolver Estamos escasos Escasos Quiero Quiero cambiar esto de lugar No se puede Perfecto Quería Poner la pistola Más cerca Ahí al Al botoncito A la derecha Pero No se pudo Bien Bien Perfecto Perfecto Esto me viene bastante bien Ahorita que tengamos que hacer Modificaciones A las armas Que ya vamos viendo Ya vamos viendo Sobre todo Que esto Que puse aquí el otro día Me funcionó bastante bien Lo del desvío de armas Ya las armas Se mantienen Mucho mejor Y podemos hacer Headshots Que A principio del juego Ni lo contemplaba Estoy 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 contento Vaya Quien lo diría Vámonos por aquí Y Perfectamente Perfectamente Conseguido Vamos Joel Pues Se dirán ¿Cómo hace Eli Para tener Tanta fuerza? Es una polea Estoy escuchando tiros A lo lejos No sé si estoy Ayúdame con esto Toma Bien Oh Que bien O sea Lo pensé como Y dije Bueno Yo haría Lo siguiente Y es Cerrar Para que no pueda Nadie entrar detrás de nosotros Y el juego Lo contemplo Ah no No lo contemplo Necesitamos esto Para subir allá Perfecto Pensé que Iban a ser así De 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 paranoicos Como yo Pero No fue el caso Bien Suplementos 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 Y aquí tenemos Esto Perfecto Muchachos Modificaciones de armas Hora de trabajar Tenemos Tenemos ya Estas dos Cosas Hechas Tenemos aquí Capacidad y más Pero Tenemos muy pocas balas De eso Creo que Mejoraría esto Pero no tengo Suficientes cositas Para mejorarlo Entonces Vamos a Mejorar Este Y este Que ahorita que lo usamos Nos vino Bastante Bastante bien Velocidad de recarga De este Bueno Vámosle a esta Que se demora un poquito más Claramente Porque es Un revólver Vaya Y Podemos mejorar Este de acá El retroceso Nos gastamos Todas las chapitas ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No podemos hacer nada Deli Pues ya ves Mierda No hay comida Zapatos viejos Nada de nada Vamos Tranquila Eli No pasa nada Vamos hasta ese puente Supervigencia muchachos Tampoco nos vamos a poner A enfrentarnos A un A un tanque Si tuviéramos una bazooka Quizá Pero No es el caso Listo Avanzamos 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 La puta que lo parió Llegamos 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 Quiero acabar Antes de la Más ¿Qué? Llevió Dos golpecitos Muchachos Pero Nada que no se pueda Solucionar Con un poquito De pomada ¿Qué por aquí? Vida Vida Bien Ahí estaba la pomada Que necesitaba Una carta Nota Del ataque final ¿Qué es esto? Están huyendo La mayoría de sus fuerzas Se han retirado Al Liberty Avenue Atacaremos A medianoche Reunida a todos Los que puedan luchar Y armarlos Si te puedes mantener En pie Puedes luchar Los que se nieguen A pelear con nosotros Serán eliminados Cualquiera que apoya Al ejército Se convertirá En un ejemplo En un ejemplo Esta noche Pondremos fila A la tiranía Y comenzaremos Con una voya Para nosotros mismos Listo Es como una especie De resistencia Que pena Que estaba leyendo Todo mal No sé por qué Pero a veces pasa Que se me cruzan Se me cruzan Los cables Muchachos No puedo salir Por acá O bueno Supongo que Que no sería inteligente A lo mejor me hago daño Y Quítate Eli Pero por favor Eli Hija mía Deberías Deberías Poderte Atravesar Con un cuchillo ¿Eso qué es? ¿Debajo del logo? Eh Bien Mierda Cálleme Así me jugó Un tobillo Perfecto Muchachos Lo vamos a ir Dejando por acá Espero que Les haya gustado Si les ha gustado Les gusta comentar Compártelo Que les agradezco Un montón Voy a Avanzar aquí Un poquito A ver si me encuentro Algo interesante Pero como no es el caso Nos vemos Muchachos Cuando Nos veamos Chao pues